¿Qué tal se raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garaz El día de hoy vamos a trabajar en un carro que le ayudamos a comprar a dos suscriptores Para los que miraron mis videos anteriores por ahí lo enseñé En los últimos minutos del video porque desafortunadamente me llegó un poco tarde Pero aquí si se los voy a enseñar Este lo pusimos para primero, les voy a enseñar el golpe Les voy a enseñar lo que le reparamos porque Como ustedes saben estamos un poquito ocupados Y a veces no se nos da la oportunidad de grabar el proceso completo Aparte pues como les acabo de decir Es de los suscriptores Ahora antes de que empiece este video Les quiero decir que tengo el total consentimiento de los dos suscriptores Para grabar su carro Se les pidió permiso y accedieron, dijeron que sí Así es que para los que miraron mi video Este es el carro de lo que les estoy hablando Es un Honda Accord 2007 Cuatro cilindros, cuatro puertas Lo compramos hace aproximadamente una semana Como podemos ver aquí está Muchos de ustedes van a decir Si ya está reparado Hemos estado un poquito ocupado Y la verdad el golpe no fue grande Para los que gustan y no lo han mirado Aquí les voy a dejar en la parte de arriba el video Para que vayan y lo vean Pero este es todo el daño Como aquí podemos ver Se reparó la puerta Y aquí en el coro panel También se reparó nada más La mitad del coro panel Ahora se van a preguntar ¿Cuál era el daño? ¿Por qué le reparaste esto? Y la puerta del medio Es que la puerta detrás la reemplazamos La verdad aquí está la puerta con la que venía el carro Como podemos ver El golpe nada más fue en la puerta Esta puerta definitivamente no tiene reparación O no tenía reparación No la hemos tirado por la simple razón Que todavía trae cosas buenas Que le vamos a pasar a la otra puerta Que fue la única pieza que compraron los suscriptores Para repararlo Así es que esa la compraron Le reparamos la puerta de enfrente El coro panel de atrás Me llena de orgullo El poder decir que le ayudé a otros dos suscriptores Les voy a contar un poquito de como los conocí Me empezaron a mandar mensajes por Instagram Vinieron, nos conocimos Y créanme que ellos pensaban comprar un carro De muy reciente año Muy caro Se les respeta Y ustedes saben Los que ya han tenido comunicación conmigo Que yo siempre estoy muy respetuoso Y yo lo que les dije a estos suscriptores Fue que para ser su primera vez Que no sabían nada No les recomendaba que agarraran un carro No sé, un Honda Civic 2017-2018 Porque obviamente a como están los precios Hoy en día en la subasta Les aseguro que iban a invertir 10 mil, 11 mil dólares en su primer carro Y no me gustaría que les pasara Lo que me pasó a mí cuando yo empecé Así es que mi recomendación fue que Agarraran un carro no tan caro Un carro que en el mercado está muy cotizado La gente todavía lo quiere Obviamente no es un carro nuevo Pero es un carro para el trabajo Para la escuela Es un carro que nada más Lo quieres ir de punto A a punto B Y que no te va a dejar Es un carro que dura demasiado Este carro trae 123 mil millas Es 2007 Pues sin más que esperar raza Vamos a comenzar Lo voy a empezar a lavar Porque ahorita lo voy a pintar Como podemos ver está bastante sucio Pero era porque estábamos trabajando Lo vamos a empezar a lavar Lo vamos a meter aquí al garage Y vamos a empezarlo a preparar Para pintarla Así es que sin más que esperar Vámonos ¡Suscríbete! 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 Pues como acaban de ver Ya lo acabo de lavar Lo seque Ya lo metí aquí al garage Y ya estoy empezándolo A empapelar Para pintarlo Y la verdad No los quiero aburrir Con estarles enseñando Como empapelar un carro La verdad es rápido Y pues no tiene nada de divertido A mi forma de pensar Si ustedes creen que es divertido Que les gustaría ver Déjenmelo aquí en la cajita de comentarios Pero por el momento Lo voy a terminar de empapelar Y ahorita les enseño Ya que lo vamos a empezar a pintar Solo que le vamos a pintar Va a ser Esta puerta que compraron los suscriptores Aquí lo que le preparamos El coro pan Eso va a ser Esta esquina Y las dos puertas Lo que le vamos a pintar Y va a ser todo Pues ya terminé de empapelar Ya tenemos todo listo Ya tenemos todo preparado Nada más para empezar a pintar La verdad Estamos haciendo las cosas Lo mejor Y lo más rápido posible Porque Como es el primer proyecto De los suscriptores Quiero que esta experiencia sea buena Se me viene un buen sabor de boca En su primera compra De copa Y espero Y pues La experiencia conmigo Les ayude Que sea buena Sea placentera para ellos Igual que para mi Así es que Por aquí ya lo tenemos Raza Ya lo tengo empapelado A lo mejor No va a ser el mejor empapelado Que ustedes han mirado Pero Aquí está El trabajo se va a quedar bien Nada se va a manchar Vamos a empezar Primeramente a cubrir Lo que es el primer Que es poquito Nada más es el coro panel Y es la puerta Ya después Le vamos a echar una manita A la puerta A esta puerta completa Y probablemente Esta hasta la mitad Porque no quiero arriesgarme A que se vaya a ver Un poquito la diferencia La verdad Van a decir Que es blanco Pero los colores Nunca los hacen Al 100% bien Así es que No quiero que se me va a dar La diferencia Igual aquí Le voy arriesgando Pero no me voy a tratar De acercar tanto A celoría Para que Si la pintura Que compré Me salió un poquito Diferente No se mire la diferencia Del bumper Al coro panel Así es que Pues aquí está Tengo todo listo Lo que voy a hacer Le voy a limpiar Todo Que no haya basura Que no haya polvo Que no haya nada De eso Y posteriormente Vamos a empezar A pintarla Para el día de hoy Dejar este carro Listo Y el día de mañana Poderlo venir a armar Como podemos ver Le quité el espejo Para que el trabajo Sea más limpio Ya mañana Lo vinimos a armar Lo vinimos a cambiar Las cosas que hacen falta De la puerta Que traía el carro A la nueva Que cumplieron los suscriptores Para posteriormente El día de mañana Entregárselo A los suscriptores El día de hoy Les acabo de confirmar Que ya va a estar listo Su carro El día de mañana y como podemos ver todavía se mira la marca del primer pero ya lo va cubriendo definitivamente se le voy a echar otras dos, tres manitas las que se ocupen para que se cubra y después le voy a echar una manita o dos manitas a esta puerta para pues que el color esté parejo, no se va a ver ninguna diferencia y como les digo por aquí, por aquí se mira la marca de la pintura no me quiero acercar mucho allá porque no quiero que la pintura esta que haya mandado a hacer haya quedado un poquito diferente y se vea la diferencia si es que por eso estoy cuidando mucho mi marca aquí en comparación allá pues allá todavía tengo espacio pero ahí me quedo rosa, ya más o menos se va quedando la pintada del carro de los suscriptores ¡Suscríbete al canal! finalmente hemos terminado de echar la pintura, ya está todo listo, ya lo limpiamos una vez más ahora lo único que nos queda es echarle tres capas de brillo vamos a empezar con la primera, les voy a enseñar la primera y les voy a enseñar la tercera para que ustedes miren cuál es el resultado final porque así es como está quedando, aquí ya nada más nos hace falta el brillo en la pintura así es que vamos a comenzar raza porque este proyecto cada vez se acerca más a llegar al final ¡Suscríbete al canal! raza, pues desafortunadamente no les pude enseñar cuando le eché la tercera capa pero pues aquí está, finalmente hemos terminado de pintar el carro de los suscriptores quedó muy bien, está completamente, ahora sí como podemos ver se mira el brillo bastante pues aquí la vamos a dejar con este video raza, espero les haya gustado nos vemos en un siguiente video porque en el siguiente video va a ser cuando lo vamos a preparar lo vamos a armar todo lo que le tenemos que armar y finalmente se lo vamos a entregar a los suscriptores que este es un carro muy icónico para ellos porque va a ser su primero va a ser creo que el que nunca se les va a olvidar cuando dieron el primer paso de un gran camino que espero y lo sigan los suscriptores así es que nos vemos en otro video con la continuación del carro de los suscriptores